Estamos acá nuevamente para acompañar a la comunidad del Arroyo, a todo el contexto de la escuela, para que sepan que estamos acompañando el pedido del no cierre de la escuela. Pedimos a la provincia nuevamente una recapacitación de la medida, que puedan tener un sentido común en pensar que si se pudo rever la medida de seis escuelas, se puede rever la de ocho también. Estamos acompañando a los papás de los alumnos que vienen a este colegio, que es de Arroyo Caracoles, y los fundamentos no son viables a los que nos están diciendo, porque nos están diciendo que los arroyos, el Arroyo Caracoles, es no navegable, y la verdad que es una mentira, es una falacia, porque como vemos, los papás pueden traer los chicos al colegio, han venido los docentes, hemos venido del Cuerpo del Concejal del Frente Renovador, y hay mucha comunidad interesada en que este colegio no se cierre. Vinimos con Melina, con una compañera, a hacer un taller de entorno, más que nada a algunas historias que suceden en las islas, algunos mitos, y bueno, más que nada trabajamos sobre una suerte de bestiario isleño, digamos. Nos tiene mal por el hecho de todo lo que implica la escuela, lo pedagógico, lo efectivo con la escuela, lo que significa la escuela para esta comunidad, y nada, nos parece que no se han tenido en cuenta muchas cosas, ese tipo de cosas, ni otras cosas, para tomar la decisión, ¿no es cierto? Es una orden absurda, es ilógica porque las excusas que nos están poniendo por el cierre de la escuela no se sostienen. No se tiene que concretar porque es ilógica la razón que nos están dando. Sí, lo que pedimos es que vuelvan las docentes al establecimiento y que se termine, claro, el dragado del arroyo. Parece que nos quieren cerrar la escuela y para mí es doloroso porque la escuela va a tener 100 años. Nosotros queríamos hacer nuestra fiesta acá, yo a esta escuela fui de chiquita, ahora nos quieren trasladar a otro colegio, pero los chicos no quieren venir porque su escuela es acá, ya van dos generaciones. Para mí es muy fuerte porque a mí no me hace el problema, a mí me van a trasladar, pero el problema de que hoy nos mandan los maestros a otros lados, caso de los nenes, se ponen a llorar porque ven sus maestras que se van. Lo que estamos defendiendo aquí es el derecho de los niños a una educación, el derecho del niño a que el Estado lo asista, y el derecho de las familias de tener a sus hijos educados. Y no es lógico tener el docente en una escuela y al alumno en otra, porque eso no es justamente optimizar costos, es tener un maestro que no puede ejercer su profesión en un lugar lejos de los niños que la están esperando en el aula.